Bienvenido al T-Light Team Videos. Continuando con la línea de la popular marca Benetti, hoy tenemos uno de sus más versátiles modelos de uso profesional. El Driver Benetti H47. Esta es una unidad de agudos ideal para bafles que usen componentes desde 8 a 15 pulgadas. Igualmente puede ser utilizado en sistemas lineales donde se conectan dos o más de estos agudos en serie. El tamaño de la garganta es de una pulgada y cuenta con un magneto de ferrita. Es de una potencia continua de 100 watts y tiene un rango de frecuencia de 1.5 a 20 kilohertz. El diafragma es de titanio y con bobina de aluminio plano. Es de montaje con tornillos y pesa 2.7 kilos. Una excelente y económica opción para tus bafles aquí en Altea Light Team.